Bien, buenas noches, bienvenidos a esta sesión virtual que tiene por finalidad dar algunos alcances que nos hablan sobre lo que vienen a ser procesadores de texto. Bien, para comenzar debemos primero iniciar interpretándolo, definiendo lo que es un procesador de texto. Un procesador de texto es una aplicación ofimática que nos permite desarrollar, elaborar documentos, informes, entre otros. Normalmente los procesadores de textos están muy asociados a lo que se denomina suites ofimática. En sí, una suite ofimática es una aplicación o un conjunto de aplicaciones que están enfocadas en el desarrollo de actividades de tipo oficina. Para este caso, por ejemplo, cuando hablamos de procesador de texto, el procesador de texto más conocido que tenemos actualmente viene a ser lo que es Word, que pertenece a la suite ofimática Microsoft Office. Pero también existen otras alternativas de procesadores de texto. Para esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre algunas herramientas que tiene la parte del correo electrónico de Gmail, referente a lo que viene a ser lo que son los documentos de Google. Y también vamos a ver unas opciones adicionales que cuentan las aplicaciones de Microsoft Word en este caso. Bien, como mencioné inicialmente, vamos a ver lo que son documentos en Google. En sí viene a ser el procesador de texto que se encuentra en la nube, que podemos acceder a partir de nuestra cuenta de correo electrónico, en este caso en Gmail. Aquí, por ejemplo, estoy compartiendo mi pantalla, en la cual podemos apreciar que tengo mi correo electrónico en Gmail aperturado. Por ejemplo, nosotros vamos a poder ingresar a todas estas aplicaciones del correo electrónico, ya sea la parte de la hoja de cálculo, documentos, entre otros, a través de este botoncito en la parte superior derecha, que se denomina aplicaciones de Google. El correo electrónico en sí tiene una gran variedad de aplicaciones. No solo los que nos van a permitir realizar documentos, otras presentaciones, vamos a poder realizar hojas de cálculo, formularios, entre otros, las cuales pueden ser potenciadas inclusive con el trabajo de las opciones de complementos que tienen estas versiones de este tipo de aplicaciones. Bien, para poder acceder, debemos hacer clic en las aplicaciones del correo electrónico y deberemos buscar la opción que dice documentos. Por ejemplo, si nosotros no lo encontramos en la parte inicial, deberemos desplazarnos un poco más hacia abajo y encontraremos el resto de aplicaciones. Un pequeño truco que se puede tener referente a la personalización de este menú, es si en caso nosotros queremos modificar el orden de estos elementos, simplemente debemos hacer un clic sobre el elemento o la aplicación que deseo, mantenemos el clic activo y tendremos la posibilidad de cambiar la ubicación de los elementos de acuerdo a las necesidades que puedo tener, como se está realizando en este momento. Simplemente hago un clic, mantengo presionado y arrastro hacia la parte final. De esta manera puedo ordenar mucho mejor mi caja de aplicaciones del correo electrónico. Para este caso, voy a hacer clic en el botón de documentos, me va a aperturar una nueva pestaña, en la cual me dará a tomar la siguiente decisión. Utilizar un documento en blanco, crearlo desde cero, como se ve en este caso, que nos dice en blanco, o tal vez utilizar un documento de su galería de opciones que tiene automáticamente creado. Para este efecto práctico, vamos a crear un documento en blanco, sino antes decir que en la parte inferior de este panel, veré los documentos que he creado y los que me han compartido para poder trabajar. Para este caso, hago clic en crear documento en blanco. Y como pueden apreciar, tiene una interfaz mucho más sencilla, no es tan gráfica como lo que es Office, pero también podemos desempeñarnos de igual manera con esta herramienta. Una de las ventajas que tiene es que se trabaja en la nube y el guardado se genera automáticamente en nuestras cuentas de Drive. Por eso, cuando nosotros trabajamos con estas aplicaciones del correo electrónico, siempre el lugar donde se van a ir almacenando es en nuestras cuentas en Drive. Para lo cual nosotros, cuando nos creamos una cuenta gratuita, siempre se nos asigna un tamaño de 15 GB para poder utilizarlo de almacenamiento, en este caso, en la nube. Bien, el primer paso que podemos tomar, o también puede ser el último, no hay ningún problema, es la asignación de un nombre para nuestro documento. En la parte superior, donde dice documento sin título, si yo hago un clic en esta zona, me va a permitir asignarle un nombre a mi archivo, con el cual se va a ir almacenando dentro de mi carpeta en Drive. Por ejemplo, voy a denominarlo en este caso, documento de trabajo 001, por ejemplo. Como ven, simplemente he hecho un clic y se ha ido almacenando la información. Para poder guardarlo, debo primero tener la siguiente observación. Me va a decir dónde se va a almacenar en esta carpetita. En Drive, manejo un sistema de orden, como normalmente son las computadoras de escritorio normales, como Windows, que es en base a carpetas. Normalmente nosotros debemos ordenar un poco nuestros documentos en Drive para mantener una orden y no se nos esté perdiendo, a pesar que tiene también un sistema de búsqueda. Si yo dejo por defecto, al momento de crear un documento que se almacena en Drive, o perdón, en mi unidad, como dice aquí, lo que va a ocurrir es que mi documento se va a almacenar en la raíz de mi sistema en Drive. Si yo vuelvo a mi Drive, que es en este caso, se va a almacenar en esta opción. A pesar de que pueda tener carpetas previamente creadas, pero lo va a almacenar aquí. Si en caso yo quiero mover esa ubicación, simplemente debo hacer clic sobre la carpetita que dice mi unidad y posteriormente deberé elegir en qué subcarpeta debo o deseo guardar. Para este ejemplo voy a usar la opción de mis documentos para poder guardar esta opción. Simplemente debo ingresar a esta carpeta y presionar el botón de mover aquí. De esta manera voy a poder mover la ubicación de mi carpeta. Me voy, hago un clic en esta parte, mis documentos y hago clic en la opción mover aquí. Si yo vuelvo a mi carpeta en Drive, simplemente voy a la opción mis documentos, ya se va a encontrar almacenada esta información en esta carpeta, permitiéndome seguir trabajando sin ningún problema. Volviendo a esta parte de la aplicación de documentos, cuenta con herramientas muy similares a las que se trabaja en lo que viene a ser Word de la aplicación Office. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de generar índices de manera automática al igual que en Word. Por ejemplo, voy a colocar un pequeño texto. Si yo me dedico a esta parte, puedo pegar la información directa de un blog de notas directamente a mi archivo de docs y puedo inclusive editarlo, hacer una revisión de faltas ortográficas, resaltarlo de negrita, cursiva, como normalmente se tiene. Por ejemplo, para generar la parte de los títulos y generar los índices, al igual que se maneja en Microsoft Word, deberemos trabajar con la parte de estilos de texto. La opción de estilos de texto se va a encontrar siempre al costado de el tipo de fuente de mi texto. Esta opción viene a ser el tipo de fuente para mi documento y esta opción de aquí, aquí voy a encontrar los estilos de texto. Estos estilos de texto están enfocados principalmente en asignar un formato en específico para que pueda generarse los títulos o los índices de manera automática. Para ello, por ejemplo, selecciono la palabra importancia, me voy a esta zona de estilos y le asigno un título 1 a esa parte de servicio cliente de igual manera y aquí, por ejemplo, los servicios que se ofrecerán, le pongo un título 2. ¿Cuándo se debe colocar un título 1, un título 2? ¿De qué va a depender esto? Pues, la interpretación básicamente es como si generaras una secuencia de títulos y subtítulos. Normalmente, un título, un título principal es identificado con el término título 1. El subtítulo está enfocado con la opción de título 2 y así sucesivamente va bajando hasta la versión del título número 6 para este caso. Hasta H6 o la versión número 6, que es el encabezado título que se le genera este tipo de documentos. Normalmente, esto se maneja el mismo esquema con el que se van generando los menús de inicio en el caso de nuestros wikis, maneja el mismo esquema para este caso. Bien, si yo vuelvo a mi documento, ya podré ir generando mi título de trabajo, por ejemplo. Mi tabla de contenido con la que puedo trabajar. Para generar una tabla de contenido, simplemente ya cuando tengo resaltados los estilos de trabajo, inclusive se ve en este panel que tengo de navegación que tengo al lado izquierdo, que estoy resaltando en este momento, ya podré generar mi índice de manera automática. Para ello, simplemente ubico el puntero de espera del procesador de texto, que es el puntero que va parpadeando cuando escribimos, me voy al menú insertar, como se ve en este caso, y me dirijo hasta el final donde voy a encontrar la opción que dice índice. aquí debo hacer un clic y se me van a desplegar dos opciones. Estas dos opciones, uno está enfocado, la primera, en colocar números de página, de página, y el segundo es básicamente está enfocado en colocar enlaces a las páginas. Ok, maneja estos dos tipos de escenario. Para nuestro caso, como quiero que sea un título normal, me voy al menú insertar, me voy a índice, y de estos grafiquitos, por ejemplo, pues como si es un informe, elegiré el que tiene la numeración al costado del título, como es en este caso la primera opción. si en caso utilizaría la segunda opción que está de color rojo en este caso, básicamente está enfocado para generar un hipervínculo en el documento que me envíe directamente a la página, más no se ve la numeración. Para este caso voy a usar la opción con numeración, y como pueden ver en este caso ya mi título o mi índice se ha generado de manera automática. El cual va a ser posible de ser actualizado simplemente haciendo clic en este botoncito que se ve el símbolo de actualización de página. De esta manera podemos generar índice sin ningún problema. Normalmente cuando se genera un índice en un documento debe ser una hoja separada para la cual pasaremos toda esta información a la siguiente hoja. Normalmente lo que a veces ocurría cuando se realizaba esa opción era lo siguiente, que nosotros manteníamos presionado la tecla Enter hasta que se pase a la siguiente hoja para que mi índice esté correctamente estructurado. Normalmente no debemos hacer eso, existen otras opciones mucho más sencillas de trabajar. Por ejemplo, para este caso existen los procesadores de texto un término que se denomina salto de página. para ello me voy a la opción insertar esta es la parte superior busco la opción saltos y selecciono salto de página en este caso que es una opción que me va a permitir ordenar mucho mejor mi información. por ejemplo si yo le doy Enter como ven la información pasa automáticamente y no se va a ver afectado con posibles Enter que voy a ir agregando en esta página. De esta manera puedo ir generando mi índice de manera automática que a la vez nos permite ir directamente a ciertas zonas movilizarnos a través del documento de manera rápida. Para este caso del índice no sé si hay alguna consulta o duda profesores. A ver profesor Jimmy tiene el pase del micrófono ¿Cuál es su consulta? En la parte inferior va a encontrar el botón para que pueda activar su micrófono. Sí profesor lo escucho dígame. Sí profesor Jimmy lo escucho. Lo siento profesor me confundí. Ok no se preocupe. Sí estoy viendo lo escenario. Bien vamos a continuar. Como ven estas opciones también podemos encontrar en lo que viene a ser la suite ofimática de Office en este caso. Otro punto muy interesante como ven en este caso en el menú insertar tenemos casi las mismas opciones que tenemos en Office. La posibilidad de grabar una imagen una tabla un dibujo. Por ejemplo para este caso usa la herramienta o la aplicación dibujo que viene en el correo electrónico. es una aplicación adicional las famosas notas de pie si quiero agregar ecuaciones o caracteres especiales encabezados y opciones de comentario. Hay una opción muy interesante que a muchas personas les agrada utilizar que se llama que se ubica en el campo de las herramientas la cual viene a ser por ejemplo si me voy a herramientas tenemos estas opciones por ejemplo tenemos una opción de diccionario por ejemplo la cual si en caso yo estoy redactando un documento y quiero tener un diccionario en la mano automáticamente puedo empezar a buscar y me da un diccionario a la mano que puedo tener para poder apoyarme en este caso al momento de estar revisando o haciendo mi documento. Como pueden ver anteriormente se ha buscado el término servicios y aquí me da por ejemplo las acepciones por ejemplo masculino y aquí me da información adicional. Ahora aparte de esta opción que se llama diccionario si en caso por ejemplo yo selecciono un texto y hago un clic derecho sobre él me va a salir aparte de la opción del diccionario que se ve con la opción de definir me aparece otra opción interesante que es explorar. La opción definir lo que nos muestra es un como solamente mencionamos diccionario. En cambio la opción explorar en este caso lo que nos va a permitir es acceder al buscador en este caso Google. Por ejemplo para este caso yo simplemente voy a hacer clic en explorar y como ven en esta parte tengo el explorador de Google. Puede entrar mis imágenes buscar conceptos páginas entre otros. De ser necesario puedo inclusive agregar mayor cantidad de búsquedas en este caso. Voy a hacer en este caso esta opción y esta opción. También en las opciones de herramientas tenemos otras opciones interesantes. Una de ellas o dos de ellas mejor dicho son estos dos. Uno un traductor del documento y otro el dictado por voz. Lo que hace el primer caso en este caso el traductor del documento me genera un documento traducido en otro idioma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en caso estoy redactando un documento puedo hacer que se convierta de manera automática a otro idioma. Simplemente hago clic en traducir como ve me dice se va a crear una copia del documento traducido me da el nombre y me pide que elija el idioma el idioma en el cual se debe traducir el documento. Aunque siempre debemos tener en cuenta que cuando usamos el traductor del correo electrónico siempre dale una pequeña verificación para ver si está comprendiendo o se está traduciendo bien la oración que se está utilizando. Otra opción interesante que se puede tener también se encuentra en la herramienta en la opción de herramientas es esta opción que les mencionaba el dictado por voz. Lo que hace esta herramienta es escribir lo que le dictamos en este caso. es como si tuvieramos a una persona que está escribiendo por nosotros y se está escribiendo de manera automática. Por ejemplo yo hago clic en esta opción de dictado por voz me va a salir esta ventanita como se ve en este caso hay un botón de color donde se ve un micrófono para activarlo y a la vez tengo una opción de selección del tipo de idioma que voy a utilizar. Si en caso quiero dictarle a mi documento que sea no sea en español sea en inglés sea en francés portugués o en otro idioma que domine puedo utilizar para que escriba. En este caso debemos tener en cuenta que son algunas lenguas más utilizadas que están disponibles para este caso. Por ejemplo si yo hago clic en esta parte se pone color rojo y el navegador me da una alerta. Me dice que la aplicación Google Docs de Google quiere utilizar tu micrófono. Para este caso deberemos hacerle clic en permitir para darle acceso a mi micrófono. Para este caso voy a hacer clic en permitir y lo que va a ocurrir en este momento es que la computadora va a empezar a escribir todo lo que voy dictándole. de esta manera podemos ir ahorrando un poco de tiempo al momento que queremos redactar un documento simplemente le estamos dictando. como pueden apreciar va escribiendo todo lo que voy hablando en este momento y lo va realizando. Ahora me puede decir profesor pero existe le puede dictar el punto punto y coma algunos elementos adicionales por supuesto si nosotros hacemos clic en el icono aquí vamos a encontrar una interrogante como se ve en este caso me va a dar una ventana de ayuda donde voy a poder encontrar por ejemplo comandos que me va a permitir añadir un tipo de por ejemplo signo de puntuación por ejemplo punto, coma, signo de exclamación tal cual deben irse dictando o de preferencia si yo quiero trabajar mucho más profundo el documento ya tengo opciones mucho más avanzadas desde cómo seleccionar un determinado texto como darle un formato al documento como se puede ver y automáticamente aquí ya con un poco de manejo y de práctica podemos hacer que nuestro procesador de texto pueda inclusive redactar el documento y además asignarle un determinado formato como se puede ver en este caso que esta es una herramienta muy interesante que es muy conocida y normalmente es muy confiable ya que para en constante actualización el reconocimiento de esa parte de voz también otra opción que podemos tener es en caso estamos trabajando con otras personas los documentos puedo trabajar de manera colaborativa por ejemplo si yo quiero darle una alerta a un colega simplemente tengo la herramienta de añadir comentario le pongo revisar este texto este texto por ejemplo como una alerta pero esto ¿qué quiere decir? que yo tengo que descargar el documento mandarle a mi colega para que lo pueda revisar y verifique el comentario no para este caso lo que se trabaja es una opción que se denomina trabajo colaborativo normalmente la todas las aplicaciones o la gran mayoría de aplicaciones del correo electrónico de Gmail cuentan con una opción de trabajo colaborativo para poder acceder a este trabajo colaborativo voy a cerrar momentáneamente el micrófono me dirijo a la parte superior y voy a encontrar este botón que dice compartir ¿ok? cuando yo hago clic en este botón de compartir me va a poder ayudar a generar un trabajo de manera colaborativa puedo compartir con compañeros de trabajo con estudiantes o con amigos al momento de redactar un documento y que todos puedan editar en el mismo tiempo por ejemplo cuando nosotros estuvimos trabajando el tema de la wiki en el aula virtual había una limitante que solo podía trabajar cada persona podía editar en un momento la wiki para este caso esta herramienta permite que todas las personas puedan editar los documentos en tiempo real para ello se maneja dos escenarios uno que permite añadir a personas en específico a mi documento y que estas puedan editarla y dos la posibilidad de que genera un enlace público para que cualquier persona pueda ver el documento editarlo comentarlo dependiendo lo más recomendable y lo que se recomienda por lo general es que usen esta herramienta de aquí que podamos agregar a las personas a la lista para que puedan editar el documento ¿por qué? estas opciones de compartir van de la mano con una opción que se denomina historial de versiones cuando yo edito un documento puedo solicitar ver el historial de versiones y se ve en cada instante en cada momento que ha hecho cada participante se ha modificado ha cambiado ha cambiado el color ha eliminado todo automáticamente queda registrado primero voy a hacer un ejemplo compartiendo con la persona directa voy a enviarme un mensaje para trabajar colaborar activamente por ejemplo ok estoy agregando mi propio correo y para este caso como pueden ver existen perdón tres niveles de permisos uno que es el lector lo que va a hacer es que simplemente puedan visualizar el documento el segundo es el comentador que tienen permisos para poder comentar y el tercero es el de editor que en este caso las personas van a poder editar el documento para este caso práctico voy a colocar en la opción de editor hago clic en enviar y lo que va a ocurrir en este caso es que me va a llegar un correo electrónico el cual me va a permitir acceder a esta parte lo que voy a hacer ahorita es voy a abrir una pestaña nueva un correo electrónico para que puedan visualizar esta opción ok ahí está voy a poner primero maximizar aquí en la opción de notificaciones como pueden ver me da una alerta y aquí me dice por ejemplo documento de trabajo uno por ejemplo simplemente abro mi correo el mensaje que me ha llegado mi colega por ejemplo y aquí me da un mensaje para trabajar colaborativamente y me da el acceso al documento si yo hago clic en este caso me abre una pestaña nueva y tengo el documento para poder trabajar ¿cómo me doy cuenta que una persona se ha conectado? porque aparece este ícono de trabajo como se puede ver ahí las dos personas se encuentran conectadas se tiene la posibilidad de generar un chat entre las dos personas y pueden ir conversando a través del chat de manera simultánea como ven esta es una cuenta y esta es otra también por ejemplo si una de las personas se encuentra revisando y por ejemplo acá dejó un comentario que me hacía referencia revisar el texto yo puedo responderlo si deseo está correcto por ejemplo y de esta manera a mí me llega una alerta de igual manera ¿ve? dice que está correcto entonces yo lo que puedo hacer en este caso es marcarlo como actividad realizada y lo que va a realizar es que ese comentario va a desaparecer también yo puedo personalizar un documento de manera simultánea por ejemplo quiero que ese texto o este concepto vaya más abajo y colocar información adicional por ejemplo y por ejemplo la persona del otro lado también puede editar información y en ambos en tiempo real en ambos lugares se está replicando dicha información ¿ve? yo puedo ubicar a las personas porque me sale en el puntero donde se ubica por ejemplo quiero saber donde está el usuario si hago un clic me da una alerta ¿ve? de igual manera para esta parte y de esa manera puedo ir trabajando de manera colaborativa como ven esta parte es muy útil pero lo que yo les mencionaba ¿por qué se recomendaba registrar con una determinada una determinada persona? ¿por qué? cuando nosotros vamos al menú archivo esto ya no lo voy a utilizar y me voy al menú archivo y me ubico en la opción que dice historial de versiones lo que va a ocurrir en este caso se me va a dar el acceso a la lista de versiones que ha tenido el documento por lo cual hago clic en ver historial de versiones y como pueden ver en esta zona me sale por ejemplo versión actual la fecha y la hora por ejemplo si yo despliego por ejemplo que está en esta hora me va a dar indicar en qué momento ha surgido un cambio yo voy revisando mi documento validando estos cambios que ha sido realizado por ejemplo en este momento se agregó tal texto en este otro momento se agregó tal información lo cual me va a permitir ir coordinando mucho mejor sin caso se pierda la información ahora les comenté por ejemplo que también existía la posibilidad de compartir todo este documento de manera pública y que todos pueden editar normalmente no es lo más recomendable pero existe esa posibilidad si yo me voy a esta opción que dice obtener enlace y me dice restringido solo para personas añadidas simplemente hago clic en esta parte y cambio el nivel de permisos a por ejemplo cualquier usuario de internet y ahora por ejemplo de igual manera manejo el mismo control de permisos yo lo voy a cambiar a editor voy a copiar este enlace y les voy a facilitar para que puedan ingresar si desean y puedan probar la edición del documento al ser público no va a haber una activación de esta manera con el icono de la personita la fotografía de la persona si no va a aparecer en este caso personas anónimas que se están conectando a dicho documento no sé si hay hasta este momento alguna consulta o duda profesores que pueda existir profesor Walter dígame tiene el micrófono activo buena noche profesor dígame estos trabajos colaborativos este generalmente en las instituciones o institutos tenemos a veces trabajo de equipo para hacer determinado documento de gestión y el trabajo colaborativo siempre estar debe estar dirigido por alguien asignando tareas o funciones de qué es lo que deben hacer claro es posible por ejemplo yo al momento de asignar los roles por ejemplo de mensajes en específico por ejemplo puedo generar las personas que van a ser los editores que van a ir revisando los documentos va a haber un revisor que en este caso por ejemplo le puedo dar el rol de comentador el cual va a estar resaltando en ciertas partes indicando que se debe corregir ese término corregir otras opciones adicionales y también por ejemplo si queremos que alguien esté revisando o supervisando el avance se le puede dar un rol de lector en este caso y así podemos ir trabajando en equipo pero por eso también tiene la opción del chat que también nos permite realizar este tipo de coordinaciones así como para poder trabajar de manera mucho más sencilla ok gracias no sé si hay otra consulta profesores como puedo podemos ver ahorita por ejemplo se han conectado tres usuarios en este caso ¿por qué desaparece así murciélago anónimo gato anónimo ¿por qué? porque hemos dejado el enlace público para que cualquier persona o cualquier persona pueda editar el dicho documento en este caso por ejemplo para las personas que han ingresado pueden ingresar con una ventana inclusive de manera incógnita donde no tenga iniciado su sesión y van a poder acceder a editar el documento no hay ningún problema referente a esta parte de esta manera se va trabajando de manera colaborativa e inclusive en la parte superior como se puede apreciar en este caso sale el alerta que se está almacenando la información normalmente cuando nosotros trabajamos en la nube el guardado se genera de manera automática para que este pueda ser almacenado directamente en el drive ahora si yo por ejemplo trabajo mi documento en esta parte y yo deseo por ejemplo descargarlo existe la posibilidad también de descargar si yo me voy al menú archivo la opción de descarga como pueden ver puedo bajar en estos formatos ya sea en formato Word en formato Open Document en formato enriquecido en PDF sin formato como un texto plano como página web entre otros y al bajarlo utilizando la aplicación que le haga conveniente puedo aperturar sin problemas aquí tengo un el profesor Julio levantó la mano si profesor Julio dígame cuál es su consulta en la parte inferior tendrá el micrófono si profesor dígame habló de una opción el uso del altavoz ¿verdad? ¿hay una posibilidad de corrección o simplemente tiene que reiniciarse el dictado? ah sí como menciono al momento usar la opción del dictado de voz en el menú de ayuda tenemos varios comandos podemos desde los más sencillos como mencionaba que es añadir algún símbolo de puntuación como también podemos tener inclusive ya opciones mucho más avanzadas como selección de formato o selecciones de texto dar formatos editar documentos añadir tablas entre otros pero ya esto funciona directamente con unos comandos mucho más avanzados para lo cual tendremos que ir revisando y practicando para este caso por ejemplo acá está por ejemplo la opción selección para poder seleccionar digamos un texto y poder eliminarlo digamos así reemplazarlo por otro si queremos dar formato de igual manera podemos realizar esa misma acción profesor ah correcto muchas gracias ok no sé si hay otra consulta referente a esta parte de documentos bien una opción adicional y es muy interesante en este caso profesores como podemos ver a veces nos da la impresión que faltan algunas aplicaciones tal vez o opciones en nuestro documento colaborativo en este caso de Google de documentos normalmente todas las aplicaciones y esto referencia que es posible en todas las aplicaciones del correo electrónico tienen una opción que se denomina un menú que se llama complementos como ven aquí esta opción nos va a permitir agregar aplicaciones adicionales a mi documento por ejemplo yo quiero veo que necesito un editor mejor para generar mis ecuaciones en mi documento yo agregué en este caso por ejemplo este editor de ecuaciones yo necesito para mis clases que por ejemplo se generen nube de palabras encontré esta otra aplicación y lo he agregado a mi aplicación de documentos ¿cómo realizo esta adición? simplemente me voy a la opción complementos y voy a encontrar acá la opción que dice descargar complementos al hacer un clic en esta parte lo que va a pasar es se nos va a aperturar la siguiente ventana en este caso aquí está y nos va a dar una gran variedad de aplicaciones que se puede ir agregando a esta opción de documentos teniendo en cuenta que podemos revisar una breve descripción de para qué nos sirve y podemos ir agregando nosotros al instalar esta aplicación ojo no estamos instalando en el navegador no estamos instalando en la computadora sino se está instalando directamente en la aplicación de documentos para este caso yo si instalo una aplicación lo voy a tener disponible y voy a poder hacer el llamado correctamente por ejemplo si yo trabajo con lo que se denomina correspondencia puedo utilizar este envío de correspondencia por ejemplo que me dice aquí y debajo de estas aplicaciones voy a ver estos iconos estos iconos que me va a indicar este tipo de complemento a que otras aplicaciones también se van a ir agregando el azulito nos indica que es para Google de documentos el verde para hojas de cálculo el amarillo que es para presentaciones y aquí por ejemplo el el morado que es para la aplicación formularios por ejemplo yo por ejemplo voy a agregar una aplicación adicional que podría ser por ejemplo este FAT ICO aquí me dice por ejemplo a donde se va a agregar y que es lo que me dice que voy a tener acceso a una gran variedad de iconos para obviamente personalizar mucho más por ejemplo mis presentaciones elementos que puedo tener para poder instalar simplemente me dejo al botón instalar en este caso hago un clic en esta parte y siempre me va a dar esta alerta antes de iniciar con la instalación se necesita dar permisos a la aplicación para que pueda acceder a tu correo digamos a tu cuenta en Drive hacemos clic en continuar esperamos un momento como ven se ha aperturado mi ventana de inicio de sesión me da una alerta por ejemplo selecciono una cuenta para ir a tal aplicación seleccionamos mi cuenta de correo en este caso que estoy utilizando espero un momento aquí me dice por ejemplo FADICON quiere acceder a tu cuenta y pedirá tales permisos por ejemplo para tales aplicaciones como puedo ver en este caso al final hago clic en permitir espero un momento y cuando hago ese tipo de logueo automáticamente ya se empieza el proceso de instalación me da una alerta me dice ¿sabes dónde vas a encontrar la aplicación? simplemente debes hacer clic en la opción de add-ons en este caso en español sería complementos hago clic en siguiente y acá te dice por ejemplo antes de establecer los ajustes recomendamos completar la siguiente configuración ahora por ejemplo acá te da que es completar una configuración adicional que puede ser útil y podemos rellenar en algunos casos te solicita esto en estos casos no te solicita ya es un poco dependiendo de cada aplicación que puedes tener ahora simplemente hago clic en listo cierro la aplicación y ya tengo aquí el complemento instalado por ejemplo si yo quiero ejecutar un complemento anterior escojo el modelo por ejemplo en este caso me da para elegir para ingresar la ecuación y acá por ejemplo iniciar si yo quiero usar por ejemplo mi 9 palabras lo que va a hacer es va a tomar referencia todas las palabras que se hable en mi documento y puede generarme ese tipo de documentos o perdón ese tipo de 9 palabras la cual puede ser descargado por ejemplo como una imagen y si yo necesito utilizarlo ya lo tendría como una opción adicional de igual manera es para acceder a las demás aplicaciones obviamente teniendo en cuenta si hay alguna restricción que nos da una alerta ahora sin caso me dicen profesor me instale tal complemento pero no me agrada creo que no me va a ser de utilidad simplemente se van nuevamente complementos ya no van a la opción que dice descargar sino se dirigen a la opción de gestionar y ahí van a poder apreciar todos los complementos que han ido agregando en su navegador simplemente hacen clic sobre el complemento que ya no desean y presionan el botón de desinstalar en este caso y de esta manera pueden ir potenciando mucho más su cuenta de su procesador de texto en este caso de documentos como menciono hay aplicaciones que también pueden ser utilizadas en otras aplicaciones ya sea formularios hojas de cálculo presentaciones entre otros no sé si quedó claro esta parte profesor si hay alguna duda referente esta parte si profesor dígame profesor Walter para estas aplicaciones o complementos es para Word en las presentaciones también se puede es parecido también sí profesor por ejemplo este editor de íconos se ha agregado también como menciona acá acá se puede ver que está en mi aplicación en Word en mis presentaciones en mi hoja de cálculo y en mis formularios por ejemplo si yo voy a mi drive y creo uno de estos documentos por ejemplo presentaciones como ven estoy creando una presentación en blanco también tengo el menú complementos y aquí tengo por ejemplo estos dos por ejemplo que ahí agregando inclusive yo agregé anteriormente otro complemento yo puedo ir así jugando con complementos en mi navegador o perdón en mis aplicaciones de la G Suite para ir potenciándolos mejor como menciono en algunos casos al momento de instalar me puede indicar que son para varias aplicaciones o solo para una en específico y de esta manera puede ir revisando de igual manera si yo entro en presentaciones a la opción de complementos y voy a descargar me va a mostrar como primera referencia complementos pero enfocados mucho más a la parte de presentaciones como se ve en este caso hay una variación que se da referente a los complementos que me muestra inicialmente los complementos de documentos por ejemplo Profesor ¿Y usted el aplicativo que usa para remarcar con el cuadradito la flechita ¿es un complemento de su presentación o esa parte tiene una pizarra? Ah no es un programa adicional que yo tengo el programa se llama así Zoom It por si acaso comentando no tiene nada que ver con la aplicación Zoom que somos para las sesiones si no es una aplicación de Microsoft como se ve acá Microsoft Docs simplemente ingreso a este enlace al momento de buscar el término submit hago clic en esta parte y voy a poder descargarlo es un auto ejecutable no pesa mucho como pueden ver es bien liviano que podemos utilizar este enlace yo lo voy a compartir ahorita por el chat y cuando ustedes lo descargan van a poder realizar diferentes acciones normalmente tiene está pensado en esta opción por ejemplo si yo lo activo es de generar este tipo de Zoom ¿ven? cuando yo ya tengo el Zoom armado simplemente presiono hago un clic para detener la imagen y mi puntero se vuelve como una especie de plumoncito en la cual puedo resaltar agregar flechas añadir texto o agregar texto por ejemplo ¿no? que podemos estar utilizando de esta manera profesor submit se llama la aplicación gracias profesor ok no sé si hay alguna otra duda profesores si profesor Julio sobre un formulario con esta aplicación perdón profesor no lo escuché muy bien podría desarrollar un ejercicio breve de un formulario ah formulario claro profesor los formularios son aplicaciones adicionales que tiene el correo electrónico de igual manera puedo acceder a través de mi drive o de los puntos de aplicaciones voy a acceder a través del drive ¿está bien? hago clic en nuevo opción de más y me voy a formularios oficialmente los formularios en este caso están pensados en este caso como es un correo nuevo que tengo me da una vista guiada voy a omitir esta parte están pensados normalmente en la realización y la toma de encuestas ¿ok? la principal definición que generó inicialmente formularios fue tomar encuestas pero también generó y actualmente tiene una opción para generar pequeñas autoevaluaciones a través de formularios el manejo es muy similar en la parte superior izquierda a ver perdón cuento con ¿dónde está? ahí está con la posibilidad de añadir un título como se ve en este caso que es como se va a denominar mi documento por ejemplo yo le voy a llamar formulario 01 una vez que ya tengo como se ve se está guardando automáticamente y le asigno el título del documento formularios en el área de trabajo tiene dos partes ¿ok? la primera parte que es esta que se ve al inicio siempre que es el área de preguntas y una segunda parte que está enfocada principalmente a las respuestas obtenidas ¿ok? que es la parte de atrás en la parte de preguntas que es lo que voy a encontrar la opción de agregar un título una descripción al formulario y un panel de herramientas al lado de cada campo que me va a permitir uno añadir preguntas importar preguntas de otro formulario que he creado agregar textos imágenes videos y secciones de trabajo ¿ok? son esas seis principales herramientas con las que se trabajan formularios si yo deseo trabajar por ejemplo puedo hacer una encuesta de satisfacción por ejemplo satisfacción puedo añadir una descripción para este caso lo voy a omitir me paso al lado de mi primera pregunta por ejemplo yo quiero saber primero en esta parte por ejemplo el sexo por ejemplo yo cuando voy agregando en algunos casos voy añadiendo un tipo de pregunta automáticamente a veces lo que voy a realizar es me va a generar por ejemplo el tipo de pregunta nos va a sugerir nos va a dar sugerencias de alternativas que yo deseo que yo deseo tal vez agregar por ejemplo voy a poner mujer hombre en este caso algo sencillo para añadir una siguiente pregunta debo hacer clic en este símbolo del más que se ve aquí el circulito con un más que me permite añadir nueva pregunta aquí por ejemplo puedo colocar edad y como ven al colocar edad automáticamente me ha cambiado el tipo de pregunta que tenía y me ha añadido una validación de respuestas indicándome que debe ingresarme un valor de tipo número sí o sí puedo añadir otra pregunta en este caso voy a cambiar mi escenario de preguntas a las cuales tengo acceso a este tipo tenemos un tipo donde el participante va a ingresar un mensaje texto que es respuesta corta va a tener un mayor campo para poder rellenar que es párrafo va a tener las opciones de selección que viene a ser opción múltiple o varias opciones que menciona tenemos casillas que me va a permitir que es una variación de opción múltiple que me permite seleccionar más de una respuesta tengo la opción de desplegable por ejemplo si en caso deseo trabajar que me salió un combo en el cual debo seleccionar la respuesta que deseo tengo una opción que me permite subir archivos esta subida de archivos se puede configurar con el drive eso sí va a pedir que para ahí para que pueda responder la encuesta debe tener cuentas en drive eso sí es una una restricción que genera pero puedo subir archivos a mi cuenta directamente que se almacenan en mi drive tengo la opción de escala lineal que normalmente se usa para puntos de apreciación tenemos cuadrícula de varias opciones que es juntar varios tipos varias preguntas de varias opciones que manejan el mismo escenario al igual que cuadrícula de casillas es lo mismo vale una fecha y hora por ejemplo yo voy a agregar esta opción por ejemplo de varias opciones por ejemplo y puedo preguntar con qué frecuencia por ejemplo frecuencia usas las siguientes o visitas por ejemplo las siguientes páginas web por ejemplo páginas web y aquí puedo poner por ejemplo que manejan el mismo escenario nunca de una a ¿cuánto? tres veces por semana y aquí por ejemplo de tres a de tres a siete veces por semana por ejemplo un ejemplo estoy haciendo una parte hipotética por ejemplo acá puedo poner Facebook puedo poner acá Google académico puedo poner aquí por ejemplo RPB por ejemplo ya está yo lo que estoy haciendo en este tipo de preguntas es añadir un tipo de que maneja el mismo escenario de fechas pero para estas tres aplicaciones si yo quiero ver cómo se está generando cómo se está visualizando mi encuesta en la parte superior derecha tengo unas opciones adicionales la de vista previa la de que me permite cambiar el color el fondo que se pueda tener y el de acá que me permite añadir complementos en este caso ¿ok? si voy a vista previa de esta manera se va visualizando mi encuesta por ejemplo lo puedo ir rellenando si yo deseo agregar una nueva pregunta por ejemplo este ¿qué opinas del servicio? por ejemplo y para este caso voy a usar escala lineal que es básicamente una escala que pongo por ejemplo desde muy malo hasta muy bueno por ejemplo si yo vuelvo a mi vista previa lo actualizo se va a ir agregando esta opción para poder marcar ¿ve? yo aquí por ejemplo puedo generar utilizar diversas opciones inclusive se tiene la opción de que es de lo que se denomina por ejemplo añadir sección lo que hace añadir sección es básicamente ponerme o dividir un tipo de pregunta en otra página por ejemplo de trabajo ya por ejemplo aquí yo he agregado dos secciones inclusive estas secciones pueden ser validadas también por ejemplo si yo quiero que genera una validación como se realiza me dirijo a la pregunta por ejemplo que quiero validar por ejemplo en este caso opción múltiple me voy a los tres puntitos debajo de la pregunta y aquí por ejemplo tengo una opción de validación normalmente esto funciona cuando son preguntas de tipo varias opciones por ejemplo puedo poner ir a la sección segunda respuesta por ejemplo si lo activo si me marca mujer que me vaya a la sección 2 si me marca hombre que me vaya a la sección 3 un ejemplo si yo vuelvo a mi vista previa lo actualizo si me marca mujer me va a esta sección si me marca hombre me va a esta sección y yo puedo de esta manera configurar una encuesta en este caso de manera mucho más sofisticada ok como ven simplemente estoy agregando preguntas al azar estas secciones normalmente cuando se crean se debe asignar un título para especificar básicamente de qué trata la sección que he creado por ejemplo puede ser este como manejan en las encuestas de INE que hacen el censo de casas hay por cada categoría que tienen preguntas que son validadas de esta manera a ver voy a ponerle aquí nada más sección 2 y sección 1 arriba para efectos prácticos nada más ok ahora normalmente en las encuestas yo puedo validar que todas mis preguntas por ejemplo sean obligatorias para validarlas simplemente debo activar el switch siempre por defecto este switch se encuentra desactivado si yo quiero activarlo hago un clic en esta parte y mi switch ya se encuentra activado qué quiere decir esto que en esta pregunta esta pregunta viene a ser obligatoria de igual manera para edad pero en este caso yo lo voy a dejar que no es obligatorio como ven aquí por ejemplo por defecto al colocar edad automáticamente me va a generar esta restricción pero como se asigna si en caso no la tenemos tenemos aquí por ejemplo los tres puntitos nuevamente que son opciones adicionales de cada pregunta hago clic aquí y aquí tengo la opción de validación de respuestas aquí me da las opciones para poder configurar si yo quiero que sea número texto longitud especial regular que tenga una opción de mayor igual dependiendo de lo que necesite por ejemplo acá voy a colocar que sea un número mayor que por ejemplo como es por ejemplo si se caso por una edad puedo poner que sea mayor que cero por ejemplo para que no me acepte edades menor que cero obviamente acá debo analizar mejor mi encuesta debo poner un rango de edades por ejemplo que puede ser mayores que 18 pero menores que 30 se puede configurar de igual manera pero en este caso para efectos prácticos simplemente quiero que sea para mayor que cero de igual manera puedo configurar esta pregunta que me marque sí o sí estas opciones para poder validar mi encuesta como ven en esta parte es donde se crean las preguntas yo puedo tener diversas preguntas y puedo ir creándolas el profesor Julio creo que tiene una consulta hasta esta parte o estoy yendo muy rápido si estoy yendo muy rápido avísame profesores no hay problema explico mucho más lento un poquito más lento ok ok ya no se preocupe voy a hacer un pequeño ejemplo con esto y hago uno más detallado paso a paso ¿está bien? quiero que vean cómo es la funcionalidad de esta parte ¿está bien? no se preocupen ya supongamos que esta está mi encuesta lista y yo quiero que mis participantes lo respondan ok tengo clic clic aquí en el botón enviar y puedo obtener mi dirección web yo lo que voy a hacer en este caso para efectos prácticos no se preocupen voy a volver a hacer una encuesta pero paso a paso despacio no se preocupen quiero que por favor me respondan como ven son preguntas hay algunas obligatorias quiero que me respondan como crean conveniente voy a hacer que si está libre ya para que vean cuál es la finalidad de la segunda pestaña por favor como les mencioné al inicio en formulario se trabaja dos pestañas una opción que se denomina preguntas y la segunda que se denomina respuestas por ejemplo yo tengo aquí una primera respuesta y que es lo que hace formularios de manera automática me va a empezar a tabular la información como pueden ver yo he hecho una encuesta un poco sencilla nada más por eso por ejemplo aquí por ejemplo el participante mencionó que es hombre por ejemplo por eso no entran a la sección 1 sino pasan a la sección 2 y de esta manera se va generando como ven estos gráficos de manera automática yo no estoy haciendo ningún nada simplemente lo dejo puesto ahí y debo esperar por ejemplo que me vayan respondiendo las personas la encuesta para que de esta manera se pueda ver por ejemplo lo que están trabajando en algunos casos les pedirá que marquen todo en otros casos que no marquen nada y de esta manera pueden ir respondiendo vea y ya se tiene este caso vea ya por ejemplo aquí ya tengo un gráfico en la sección 1 se va rellenando estas opciones las cuales me van a permitir trabajar de manera más sencilla se podría decir y como ven cada vez que alguien ingresa la información la gráfica se va actualizando en tiempo real si yo deseo ojo si yo deseo ver cuál es mi cuál han sido las respuestas de cada pregunta selecciono la pregunta que yo quiero ver y puedo ver las respuestas que se han estado generando a ver por ejemplo para el caso de ¿qué opinas del servicio? he tenido dos respuestas que he marcado de esta manera ahora si yo quiero ver de manera individual que cuando normalmente hacemos alguna investigación nos piden siempre queremos ver las respuestas que han marcado los participantes aquí tenemos ¿ve? de manera individual como marcado cada respuesta ¿ve? ¿por qué aquí no han marcado nada del participante? si es obligatorio es un error no sino que está validado que si marcaba hombre omitía esta pregunta y pasaba a la siguiente ¿ok? normalmente para eso se trabaja lo que es la opción de encuestas ahora voy a generar una encuesta desde cero mientras veamos un poco cómo se va rellenando esta información ¿está bien? primer paso se debe crear la aplicación se debe ingresar la aplicación si estoy en el en el correo electrónico me voy a los puntitos de aplicaciones de del correo electrónico esos nueve puntitos siempre vamos acordando estos nueve puntitos porque nos permite acceder a las aplicaciones y ahí voy a encontrar al final si no me equivoco formularios si en caso por ejemplo como aquí no me está apareciendo lo que es formularios me dirijo a mi drive en este caso mi drive hago clic en nuevo me voy a la opción de más y aquí tengo las demás opciones los más conocidos son estas de aquí que son propias de las de los sitios afimáticos que es para crear procesadores de textos hojas de cálculo presentaciones aquí ya tengo por ejemplo la herramienta de dibujos que les mencioné hace un momento la herramienta formularios una opción para gestionar mis mapas para generar páginas web para tener una pizarra en blanco de trabajo para este caso voy a utilizar lo que es formularios hago un clic en esta parte formularios y lo que me va a hacer es me va a crear un formulario en blanco como ven bueno voy a cerrar esta parte en este caso por ejemplo tengo mi formulario en blanco le voy a asignar un nombre para poder organizar mejor mi información formulario 002 le voy a poner listo una vez que ya está se guarda automáticamente en este caso como no le estoy indicando un lugar donde se va a guardar se está guardando directamente en mi raíz como se ve si yo deseo puedo moverlo como hace un momento no hay ningún problema ahora en la zona de preguntas es donde voy a agregar todas las preguntas que necesito para mi formulario entre ellas tengo estas respuesta corta párrafo varias opciones casilla de ubicación desplegables entre otros ok vamos a hacer un pequeño ejemplo un poco rápido para este caso por ejemplo voy a comenzar por ejemplo con por ejemplo sexo en este caso voy a poner hombre mujer nuevamente pero yo no voy a usar para este caso varias opciones voy a cambiar la opción desplegable ¿por qué? cuando yo veo a mi vista previa que es lo que me ayuda este ojito de aquí la presentación de la información va a ser diferente ve me sale sexo y tengo la posibilidad de elegir si yo tengo otra pregunta para agregar otra pregunta me voy en este símbolo del más con el circulito y agrego una pregunta nueva esta pregunta se va a alojar en la siguiente parte lo que contiene por ejemplo aquí puedo colocar por ejemplo ¿qué puede ser? por ejemplo voy a hacer una pregunta un poco de recordando a ver bueno cuento con correo tengo más de dos correos electrónicos por ejemplo electrónicos y quiero que sea una respuesta de varias opciones en este caso me va a dar sí o no ok si yo vuelvo a mi vista previa ¿dónde está mi vista previa? acá está mi vista previa me va a dar esta presentación ¿ve? ahora si yo elijo la pregunta casilla de verificación que saca casillas puedo realizar que mi participante me responda más de una sola alternativa por ejemplo que navegadores tengo en mi computadora por ejemplo computadora y aquí podría colocar los más conocidos por ejemplo internet explorer Microsoft Edge Google Chrome Mozilla Firefox Opera Safari bueno no se me ocurrió ahorita uno más y por ejemplo supongamos que hay otro navegador que no se considera automáticamente este tipo de preguntas me da la posibilidad de añadir otro ¿qué pasa si yo por ejemplo escribo otro y uso la opción añadir respuesta a otro? ok si yo voy a la vista previa por ejemplo tengo el otro que he agregado por ejemplo si yo hago un clic aquí quedo ahí pero el otro que se añade como respuesta de sugerencia hago clic en otro y me da un campo para rellenar ok es una opción adicional que se agrega normalmente en en casillas y en varias opciones por ejemplo vuelvo a esta parte de mi pregunta si yo quiero eliminar una alternativa en este caso que no me sirve al costado de esta tengo este símbolo de una X simplemente lo selecciono o hago un clic sobre esta y se va a eliminar de esta manera yo puedo ir generando a ver hasta este punto estas tres primeras preguntas ¿está claro? ¿hay alguna duda referente a esta parte? ok perfecto bueno el que está como espectador anónimo me pregunta ¿cómo se trabajaría la asignación de tiempo fecha para responder el formulario? bueno nosotros ojo nosotros voy a aguantar un poquito tenemos aquí la opción para activar el cierre del formulario ok pero si en caso nosotros ojo nosotros deseamos que se genere con un cierre normal existe un complemento que dentro de un momento les digo ¿cuál es? que les va a permitir generar ese tiempo para que se bloquee el ingreso de información pero sí sí existe propiamente directamente desde formulario no pero sí es un complemento que se puede ir agregando para este caso bien yo tengo aquí mi primera pregunta y le voy a agregar una sección adicional ¿está bien? tengo mi segunda pregunta le agrego una sección la estamos a eliminar y aquí podemos poner sección 1 por ejemplo las secciones 1 son como si fueran las páginas de mi encuesta que estoy tomando nuevamente hago clic en el símbolo de más y puedo agregar mi siguiente pregunta por ejemplo una respuesta corta por ejemplo lugar de procedencia por ejemplo o provincia provincia de origen por ejemplo porque no sea muy grande ok aquí ya tengo la opción de respuesta corta simplemente va a negarse el nombre de una ciudad y si yo quiero inclusive personalizar más restringir más los accesos a este tipo de pregunta siempre debo acordarme que existen en algunos casos estos tres puntitos hago clic en esta parte y me da la opción que dice validación de respuestas hago clic en esta parte y yo puedo configurar por ejemplo provincia de origen en este caso si o si quiero que me escriba un texto listo si yo quiero bloquear mucho más puedo hacer que por ejemplo contenga contenga una dirección una palabra o que nunca contenga una palabra si es una dirección web selecciono url si quiero que sea un correo electrónico también lo puedo seleccionar para este caso lo voy a dejar así nada más para que valide que en si o si me ingrese un texto ok siguiente por ejemplo teníamos ay perdón vamos a eliminar este aquí anteriormente hemos creado por ejemplo una pregunta de la categoría que era cuadrícula de varias opciones si yo ya tengo mis formularios armados con anterioridad y necesito utilizar una pregunta que ya está previamente armada simplemente me voy a importar preguntas me va a decir que ubique mi formulario hago clic en seleccionar y aquí voy a tener por ejemplo el tipo de pregunta que quiero utilizar por ejemplo este era creo importar preguntas y ya tengo mi pregunta agregada de manera automática me puede jalar de ese tipo preguntas de otro tipo por ejemplo ahora por ejemplo puedo hacer una nueva pregunta por ejemplo en este caso de varias opciones que por ejemplo puedan poner este podría ser ejemplo y a ver que puede ser por ejemplo indique no se me ocurre no se me ocurre ni una pregunta a ver indique que aplicación en qué horario usa la siguiente aplicación por ejemplo lo que yo voy a hacer en este tipo de preguntas es usar una cuadrícula de varias casillas que me va a permitir seleccionar más de una respuesta a diferencia que aquí por ejemplo aquí le voy a poner whatsapp le voy a colocar por ejemplo facebook le voy a colocar acá por ejemplo instagram telegram y bueno ahí nomás y en la parte de columnas le voy a poner por ejemplo en no uso en la mañana mañana en la tarde en la noche ok manejando los tres tiempos ok si yo voy a mi formulario nuevamente mi vista previa hago clic en siguiente y en este caso que me va a permitir por ejemplo whatsapp yo lo uso en los tres turnos por ejemplo me da la opción de marcar más de una respuesta a diferencia que en esta parte yo simplemente puedo seleccionar una de uno por fila en cambio aquí puedo inclusive seleccionar todos bien para este es la el conjunto de casillas de verificación hago clic en un símbolo de más el escala lineal que ya les mencioné que normalmente es para dar un punto de apreciación en este caso lo voy a omitir subir archivos aquí sí es un punto importante aquí nos da esta alerta por ejemplo los archivos se subirán a la unidad drive en este caso al drive de quién del propietario la encuesta se deberá iniciar sesión sí o sí ojo este sí es un punto clave profesores que para poder subir un archivo sí o sí deben iniciar su cuenta de sesión en google como les mencionaba y para poder trabajar si estoy de acuerdo debo hacer clic en continuar para este caso hacer clic en continuar y se me genera esta alerta ¿ve? escribes la pregunta por ejemplo sube tu fotografía por ejemplo aquí por ejemplo puedo permitir si se va a cargar un determinado archivo o todo o cualquier formato aquí elijo la cantidad de archivos el tamaño como máximo que me va a recibir de dicho archivo debemos recordar que cuando use este tipo de pregunta va a estar influido por el espacio que tengo disponible en mi cuenta en drive si en caso tengo un espacio muy reducido no les va a permitir cargar los archivos a las personas que estoy encuestando en este caso aquí por ejemplo dice este formulario acepta archivos de hasta un gigabyte si yo deseo cambiar puedo configurar el tamaño del archivo para que sea menor o superior podemos tener en cuenta la configuración de nuestra cuenta en este caso perdón profesores bien de esta manera se configuró este tipo de pregunta para este efecto práctico lo voy a bueno lo voy a dejar envíanos compártenos una imagen voy a poner simplemente que me compartan una imagen por ejemplo de esta manera los que quieren o no por eso no lo voy a marcar como obligatorio hago clic en más y aquí por ejemplo puede colocar un tipo de pregunta de ensayo puede ser por ejemplo ingresa una recomendación una recomendación para nosotros ok nosotros en este caso cuando usamos la herramienta párrafo el participante que está respondiendo nuestra encuesta va a poder ingresar una mayor cantidad de información también estas opciones tiene de validación por ejemplo nos va a decir un mínimo número de caracteres que debe ingresar o un número máximo por ejemplo si recordamos twitter ponemos por ejemplo 140 caracteres por ejemplo como número máximo de caracteres y ya está acá mi pequeña encuesta como ven lo he armado como hace un momento de manera rápida de igual manera si yo deseo puedo generar ir a una sección dependiendo del orden en este caso lo voy a omitir voy a omitir que sean las preguntas obligatorias en este caso para no tener ningún inconveniente en el momento de trabajar como ven en estas opciones puedo trabajar de esta manera ahora como se puede ver que mi imagen no está muy bonita yo puedo personalizar esta imagen haciendo clic en la paleta y puedo escoger un color determinado un tipo de fuente que me pueda atraer o de ser necesario puedo cargar una encabecera por ejemplo ya sea de que pueda encontrar directamente su galería o de mi computadora por ejemplo acá tengo una una cabecera que está armando por ejemplo esta espero que cargue y aquí por ejemplo me da la referencia de la cabecera selecciono el área que necesito hago clic en listo y se va a añadir automáticamente la cabecera aquí en la parte superior de la imagen lo que trata normalmente es interpretar la imagen y asignar qué color es el que más se adecua para este yo quiero que se trabaje con este color y abajo puedo trabajar con la parte de la tonalidad por ejemplo y de esta manera yo estoy personalizando un poco más mi encuesta ahora simplemente me toca enviar si yo hago clic en esta opción del engranaje por ejemplo me da las opciones de configuración me dice deseo recopilar dirección de correo electrónico si deseo lo puedo recopilar normalmente cuando se recopila dirección de correo electrónico y se puede iniciar la sesión en Google puede limitarse a una respuesta qué quiero decir con esto que por ejemplo si o sí para poder responder me va a pedir que inicie sesión y toma ese inicio de sesión de ese correo como referencia para que pueda ser respondida a la encuesta aquí por ejemplo me da una alerta adicional que los encuestados pueden editar la encuesta pueden eliminarla ver el gráfico dependiendo de lo que necesite lo voy a dejar en blanco aquí el tamaño máximo de archivo que es un gigabyte está colocado en presentación si deseo le puedo poner una barra de progreso ordenarlo de manera aleatoria por ejemplo en este caso voy a colocar un mensajito muchas gracias por su participación ok hago clic en guardar cuestionarios porque no estoy tocando en este momento cuestionarios se toca cuando las preguntas que estabas utilizando son para tomar una determinada evaluación eso un momentito voy a explicar vamos a dejar ahorita solo como esta encuesta hago clic en guardar cambios y ya tengo mi encuesta lista para poder ser tomada como tomo la encuesta simplemente hago clic en el botón enviar y aquí me da algunas alertas si yo quiero compartir directamente a correos electrónicos en específico escribo los correos y les va a llegar como un mensaje un mensaje al email puedo utilizar por ejemplo la dirección web para que puedan utilizar yo normalmente recomiendo que usen la opción acortar url para que no se vea tan extensa la dirección web por si acaso les voy a facilitar esta encuesta última que he creado y otra forma es que se incruste en un documento cuando ojo cuando se trabaja con la opción de cargar archivo que hemos puesto aquí donde está aquí la opción de insertar en html se desabilita porque ya no cumple con sus parámetros en este caso también lo puedo compartir con facebook y en twitter hago clic en cerrar y ya estaría esa parte del trabajo ahora existe también la opción de trabajo colaborativo si en caso por ejemplo yo tengo necesito trabajar con otras personas voy a los tres puntitos de la parte superior derecha en este caso son tres puntitos voy a poder encontrar la opción de añadir colaboradores en este caso de igual manera yo puedo agregar a otras personas para que puedan para que puedan editar el documento y no tengan problemas puedan verlo puedan revisarlo que manejan esos perfiles siempre como hace lo que hemos estado visualizando para este caso como es simplemente para que puedan editar va a permitir añadir personas pero en este caso lo voy a dejar así vacío también tenemos su propia galería de complementos se puede acceder a través de los tres puntitos o de la pieza de ropa y cabezas que se ve en este caso yo hago clic en esta parte y aquí tengo otras aplicaciones que se pueden vincular para que puedan trabajarse sin ningún problema por ejemplo tengo una opción que me permite enviar notificaciones a todas las personas que yo deseo para referente al manejo de las respuestas que me está dando la encuesta puedo programar aquí por ejemplo tiempos límites si uso como cuestionario genera tiempos límites para que me puedan rendir la evaluación entre otras opciones ahora la aplicación que me hacían mención hace un momento o perdón la pregunta que me hacían hace un momento referente a la parte de referente al uso del tiempo como mencionaba se denomina este no me acuerdo ahorita un ratito es limiter se escribe limiter en este caso limiter ahí trajo un limit aquí por ejemplo puedo ir programando los límites que pueden tener mis cuestionarios o mis encuestas para que cuando quieran responder algo se limite a una determinada cantidad de personas pero en específico la que les quiero mencionar es ahorita déjenme un segundo ahorita lo ubico el nombre lo tengo aquí registrado mi otra cuenta un segundito por favor es front limiter es el nombre de la aplicación que les hacía mención a ver lo voy a colocar así ahí está front limiter esta es la aplicación que les va a permitir restringir en base a un determinado número de respuestas en base a una fecha específica y hora de acuerdo a un a una casilla en específica de la hoja de cálculo cuando se genera o se utiliza formularios podemos exportar todos los documentos a una hoja de cálculo en base a eso puedo cuando se cumple una determinada condición puedo hacer que se valide el envío de información este es el nombre que les hacía mención que me hacía la pregunta del profesor es front limiter se llama esta aplicación les voy a pasar por el chat para que puedan tener esta parte lo que hace el timing fin es es básicamente utilizado o pensado en como se llama en autoevalaciones lo que hace esta aplicación ojo primer paso para hacer esto es nos va a pedir vincularnos a la página oficial de timing fin normalmente esto si está enfocado ojo si está enfocado en la parte de evaluaciones principalmente no como el otro que si puede ser para encuestas es para tomar evaluaciones lo que hace es generar enlaces diferentes para cada participante se les envía al correo electrónico cuando ellos quieren dar la evaluación les limita un tiempo determinado para que puedan responder esta es algo similar a lo que maneja los tiempos límites de cuestionarios en en moodle maneja este tipo de escenario time fit solo que con sus versiones de pago tienen la posibilidad de tener un poco de reconocimiento facial al momento que se rinde este tipo de evaluaciones para verificar digamos así la identidad pero si pero son Freddy esa si es también una aplicación muy interesante lo que es el timing que aparte que se tiene que instalar aquí te sale una alerta para que te vincules en la otra cuenta y el enlace que se utiliza para esa evaluación no es el enlace de esta del formulario sino el enlace que te genera el timing para que se active el tiempo de límite que genera la persona Milus que me dice buenas noches la configuración para que los formularios salgan con sus respectivas notas allá eso es no es un formulario es una autoavaluación ok aquí por ejemplo el profesor por ejemplo que tiene con este correo ha respondido mi encuesta ha estado marcando por ejemplo aquí se está autoavaluando y por ejemplo acá pone una imagen si yo quiero visualizar la imagen me voy a ver la carpeta y aquí en mi drive se va a ir almacenando la imagen que ha cargado por ejemplo en este caso es un profesor de esta manera se van alojando ahora todos los formularios profesores que se trabaja en este caso tienen una peculiaridad si bien es cierto nos permite tabular de esta manera de manera automática pero si yo quiero tener la data cruda para yo procesarlo posteriormente tal vez ya con otro software que no sea por ejemplo algo de hoja de cálculo como Excel sino por ejemplo un SPSS puedo irme a este icono que se ve con el símbolo de una hoja de cálculo en este caso y lo que va a hacer ojo lo que va a hacer es me va a permitir crear una hoja de trabajo una hoja de cálculo de trabajo hago clic en crear y lo que va a pasar en este caso es que de igual manera que se va rellenando esta encuesta automáticamente también esta hoja de cálculo se va a ir registrando se va a ir rellenando en este caso como ven aquí se obtiene toda la información que han ido agregando y puedo ir revisando y me puede decir profesor ¿y cómo pasa para el caso de las imágenes? ¿qué pasa en ese caso? ¿lo agrega la imagen? no lo agrega la imagen solamente le da la dirección en drive que está utilizando ¿ve? si yo pongo sobre mi drive me da la referencia de la imagen y ustedes pueden ir trabajando de esta manera profesores como ven para este caso práctico que he armado ahorita he explicado paso a paso cada tipo de pregunta como ven y cómo pueden ir utilizándola si bien es cierto a veces es un es un poco de práctica pero pueden ir utilizándolo ahora no utilizar estas dos opciones de añadir video añadir imagen porque normalmente en la práctica es poco usado para ser sinceros pero por ejemplo ¿qué me permite hacer añadir imagen? simplemente agrego una imagen a mi drive digamos a mi formulario para hacerlo un poco más atractivo si es un video de igual manera es un video en YouTube donde voy a colocar la dirección web para que me genere en un campo el video que quiero que visualicen las personas ¿ok? de esta manera se maneja esta parte de formularios en este caso estamos hablando de formularios pero como para una encuesta ojo para una encuesta ¿está bien? pero por ejemplo justo acá la profesora Miluska me dejó un mensaje si yo quiero en este caso no quiero que sea para una encuesta sino quiero que sea para una evaluación para tomar a mis alumnos para este caso tendría que cambiar las configuraciones lo voy a dejar esta prueba de esta manera voy a irme al anterior que nos está haciendo esas pruebas ¿cómo se valida esta parte? como ven yo ya tengo mi encuesta activada sin ningún problema pero como esto lo vuelvo una evaluación para este caso tengo que dirigirme a este engranaje que se ve aquí ojo este engranaje hacemos un clic y hace un momento solo hemos configurado lo que era general y presentación ¿cierto? donde se convierte a una evaluación es en este punto donde dice cuestionarios si yo hago clic en cuestionarios lo que va a ocurrir es esto este primer campo miren lo que dice convertir un cuestionario es asignar puntuaciones a las preguntas y habilitar la evaluación automática yo para hacer este caso ¿qué debo hacer? activar automáticamente se me habilitan otras opciones publicar la calificación justo después de cada entrega o más tarde después de la revisión manual y se empieza a recopilar los correos electrónicos ¿para qué? para que les envíe la nota el encuestado puede ver que dice las preguntas respondidas de manera incorrecta las preguntas correctas las puntuaciones en este caso lo voy a dejar todo tal cual está guardo los cambios y ya está mi mi formulario convertido en un cuestionario si me voy a la parte superior me dice aquí puntos totales aquí me va a indicar la cantidad de puntos que tienen las preguntas que voy asignando pero profesor yo no veo ninguna diferencia en lo que tiene usted si por ejemplo hago clic sobre la parte de sexo que he creado la primera pregunta miren esta parte ahora me aparece este campo que dice clave de respuestas yo al ingresar a esta opción de clave de respuestas tendré la posibilidad de indicar por ejemplo cuál es la respuesta correcta a ver por ejemplo si marca mujer que me asigne por ejemplo cinco puntos por ejemplo listo y ya está ya está validado y automáticamente en la parte superior se va configurando los puntajes totales siguiente pregunta que heredad como ven se vuelve a activar esta opción que es clave de respuestas hago un clic en esta parte y para este caso me va a pedir que indique la respuesta correcta por ejemplo de igual manera le voy a poner cinco puntos y aquí por ejemplo ingreso mi respuesta correcta por ejemplo por ejemplo veinticinco si quiero que pueda con otra respuesta por si acaso puede veintinueve treinta y uno creo que con los valores que había y el resto marcarlo como incorrectas hago clic en listo y está mi siguiente pregunta de igual manera para este caso debo asignar la puntuación en base a lo que yo creo por ejemplo si todo me marca de tres a siete veces que las asigne por cada campo un punto por ejemplo uno uno y uno hago clic en listo y como ven en la parte superior se va tomando mis totales de igual manera por ejemplo aquí puedo añadir la clave de respuesta y aquí por ejemplo voy a poner siete puntos por ejemplo y ya se está validando la respuesta que está ingresando ahora con un participante ingrese y de la evaluación le sale al costar los puntajes aquí coloco la información aquí por ejemplo lo voy a marcar de esta manera siguiendo las variantes que tenía aquí voy a marcar esto y ver puntuación me sale y aquí me da por ejemplo la primera respuesta he marcado correcto la segunda he colocado una edad bien la tercera solo una de ellas he marcado bien y el resto he marcado mal la cuarta está aquí y la quinta por ejemplo aquí está y en este caso ya es lo que puedo ir revisando por ejemplo mi puntuación total es de 11 sobre 20 y de esta manera yo puedo ir corrigiendo ya mis evaluaciones en este caso si quiero que sea todo automático usaría lo que es opción múltiple casilla verificación el conjunto de casilla o también el conjunto de varias opciones y si uso la respuesta corta tener en cuenta que de preferencia sea la respuesta de una palabra y en las alternativas de solución coloco todas las variantes de esa palabra para evitar inconvenientes no sé si se entendió profesores esta parte la profesora Elsa me pregunta por favor para colocar la puntuación se puede repetir ok profesora no hay problema lo repetimos voy a armar un nuevo formulario está bien para que nos podamos dar cuenta mejor está bien ahora sí con unas preguntas este simples está bien voy a llamarlo cuestionario 01 por ejemplo mi primera pregunta por ejemplo primer punto ojo primer punto nos vamos al engranaje acá en la parte superior hacemos clic en este y habilitamos cuestionario tenemos que habilitar el cuestionario para no tener más problemas después guardar como ven ya aparece mi clave de respuesta y mis puntos actuales por ejemplo mi primera pregunta es no es una actividad de la plataforma Moodle por ejemplo le puedo poner por ejemplo aquí chat le puedo poner aquí foro una página le puedo poner aquí por ejemplo tarea muy bien cuando yo tengo las alternativas en este caso obviamente aquí ya es poco decisión de nosotros si colocamos obligatorio no porque recuerden que va a ser una evaluación por lo general debemos a la opción de que pueda tener una alternativa este posibilidad de dejar una pregunta en blanco me voy a este campo que dice una vez que crea mi pregunta clave de respuestas hago clic en esta parte asigno el puntaje que me va a valer esta pregunta por ejemplo ya yo voy a crear cuatro preguntas a cinco puntos cada uno entonces asigno cinco puntos y ahora lo único que me quedaría es marcar la respuesta correcta por ejemplo no es una actividad de la plataforma modelera vamos a hacer un poco de repaso cuál de estas preguntas por ejemplo de alternativas no es una actividad de la plataforma modelera de profesores vamos a interactuar a ver si están atentos cuál vendría a ser mi respuesta correcta el chat el chat me dicen a ver sería esa la respuesta o hay otra alternativa tengo chat foro página y tarea cuál no es una actividad de la plataforma model se recuerdan cuando ustedes ingresaban a su plataforma en mil aulas tenían la posibilidad de agregar recursos o actividades cierto cuál no es una actividad de nuestra plataforma model a ver todos son actividades están seguros la página ahí está perfecto la página la página qué cosa es un recurso cierto un recurso está al lado de la parte de etiqueta archivo url ok ya aquí está nuestra primera seleccionamos nuestra respuesta y hacemos clic en listo ya está nuestra primera respuesta y como ven como nosotros estamos editando el cuestionario no sale el símbolo del check inclusive ya sea en cuestionario o en otro tipo puedo poner aparte del texto puedo agregarle una imagen de ser necesario pero bueno voy a omitir esa parte acá voy a poner indique indique cuál es un cuál o cuáles son navegadores de internet por ejemplo esta es una pregunta que me va a tener más de una opción es que voy a poner aquí google opera google chrome en este caso voy a marcar este tipo me voy a clave de respuestas nuevamente cinco puntos y aquí por ejemplo cuál sería la respuesta cuál o cuáles son navegadores de internet cuáles vendría a ser mis respuestas para este caso sería google chrome mozilla firefox y opera hago clic en listo y ya está para este caso tiene que marcar los tres que viene a ser la respuesta correcta siguiente por ejemplo aplicación por ejemplo del correo correo electrónico de gmail que me permite generar reuniones virtuales por ejemplo aquí está lo voy a colocar como una respuesta corta ok para este caso por ejemplo hay que tener en cuenta algo debemos tener en cuenta cuando pongo clave de respuesta voy a poner cinco puntos debo considerar todas las variantes que el estudiante me pueda ingresar en este caso por ejemplo como sabemos la respuesta aquí es meet uno me puede poner meet otro me puede poner google meet ya sería una variante cierto tenemos que tener en cuenta esta parte de profesores por eso cuando se usa la parte de respuesta corta traten que la respuesta sea digamos una palabra cuando son dos palabras ya es un poco más complejo manejar inclusive si se coloca que sean varias preguntas ya es más complejo todavía por eso en este caso solamente hay que manejar estas dos opciones ok es una recomendación una buena práctica pueden tener en cuenta este es cinco puntos también y mi última pregunta a ver que le ponemos opción múltiple ok a ver a ver a ver a ver a ver ehh indique ehh es verdad es verdad es verdadero es verdadero o falso que podemos ah no, mejor nos podemos indique si es verdadero verdadero o falso que existe la posibilidad de compartir documentos de drive para trabajar de trabajar de manera colaborativa verdadero o falso ni todas posibilidad vamos a corregir este caso verdadero verdadero acá automáticamente me dio la recomendación me voy a clave de respuestas acá se lo pongo 5 y marco mi respuesta verdadero listo como mencioné estoy dejando las preguntas que no sean obligatorias en este caso ¿por qué? porque mi estudiante debe tener la posibilidad de que pueda rendir mi evaluación en este caso puede dejar una pregunta en blanco ¿ok? ahora de igual manera hago clic en enviar y obtener la dirección por ejemplo yo les voy a copiar esta evaluación ¿está bien? lo voy a pasar por el chat yo también lo voy a responder acá voy a ver acá mis tablas de respuestas y aquí por ejemplo puedo empezar a responder obviamente aquí se ha cometido un error ¿cuál puede ser el error profesor? como hemos creado un cuestionario ahorita el primer punto por ejemplo ¿qué pregunta nos faltaría aquí? el nombre ¿cierto? para saber cómo estoy identificando mi alumno aquí es un punto clave me he olvidado por ejemplo ya otra opción que puedo tomar como referencia es que en la configuración exija que se recopile la dirección del correo electrónico del participante de esta manera también puedo validar las opciones en este caso las personas que van ingresando van a simplemente van a visualizarse este la respuesta sí o no pero no vamos a ver quién es este la persona de igual manera yo por ejemplo voy a marcar al azar un poco para ver en este caso mid por ejemplo y aquí falso hago clic en enviar veo mi puntuación y aquí está por ejemplo he marcado bien esto he marcado mal esto y aquí está la consideración que me da y en mi tabla de respuestas se me va registrando pero en este caso ya los gráficos ¿para qué me permite? para ver el valor medio los intervalos de notas que tiene y mi distribución general de notas de esa manera puedo ver cuántos participantes me han respondido de manera correcta de manera incorrecta aquí nos han marcado y cómo se va calificando esta parte ¿ok? de esta manera puedo tener ya una validación ¿ve? aquí por ejemplo como he escrito correctamente me da el check si hubiera puesto mid con tres espacios signos de admiración ya lo hubiera considerado como una pregunta incorrecta no sé si se entendía en esta parte profesor esta parte de combatir un formulario en cuestionario ok pero aquí por ejemplo aquí si se dan cuenta hay una limitante profesores yo he lanzado mi encuesta el estudiante puede tener inclusive un día activo toda la encuesta y operar el cuestionario y no hay un límite de tiempo ¿cierto? como ven no hay un límite de tiempo todos han accedido y en diferentes tiempos y no no los limita de alguna manera justo haciendo referencia a lo que mencionó el profesor hace un rato el profesor Freddy existe un complemento que se denomina a ver vamos a entrar a mi tienda de complementos en este caso voy a los tres puntitos complementos es una herramienta conocida que se llama Timing Me si yo voy a esta opción o si yo voy a esta opción realizo la instalación de la aplicación me va a permitir en este caso este tipo de complemento generarle un límite de tiempo yo voy a poner clic en permitir como ves que se está instalando en este momento igual me dice donde se encuentra siguiente pero aquí hay un paso interesante para que tus usuarios empiecen a utilizar esta aplicación antes debes establecer unos ajustes adicionales cuál es ese ajuste que debes registrarte en la página directa de esta página hago clic en esta parte me abre esta pestaña y aquí por ejemplo me dice loguearte con Google en este caso con loguearme porque es lo que estoy utilizando selecciono mi mi cuenta me da la lista de términos de usuarios en este caso me cancelé hasta el final para aceptar aquí me pide que ingrese una información adicional vamos a poner edición adicional por ejemplo que más me pide un password a ver ya y ya está aquí mi mi cuenta el primer paso que se tiene que hacer para estos profesores ojo usando esta aplicación es copiar este toque clic en copiar nos sale así token copiado vuelvo a mi formulario donde está mi cuestionario aquí está pongo listo cierro y ahora sí aperturaría mi complemento aquí está el timing hago clic en configurar se me apertura esta ventanita y aquí debo colocar ese toque hago clic conectar espero que se genere habilitar el timing para este formulario espero que cargue y en la página del timing ya está aquí conectado me va a aparecer mi formulario donde voy a empezar a trabajar vamos a actualizar esta parte aquí está para poder trabajar en este caso ahí está congratulation ya está vinculada a mi cuenta debo crear por ejemplo crear mi test y aquí debo agregar la lista de mis participantes por ejemplo para este caso voy a agregar mi otra cuenta para que me envíe ¿por qué? porque aquí yo estoy configurando cuánto tiempo va a tener para rendir la evaluación vamos a poner credit así de esta manera y le voy a enviar un mensaje o simplemente puedo usar su dirección personal que le genera aquí yo para este efecto me mando un correo vamos a abrir en este caso mi gmail a ver aquí no está a ver un segundito por favor a ver dónde está si ya me llegó todavía no me llega todavía no me llega la alerta o simplemente copio esa dirección y cuando se abra a ver si puedo abrirlo aquí me da esta alerta ¿ve? este es tu enlace tú estás certificado como esta persona y tienes 5 minutos para rendir la evaluación hago clic en open the form en este caso y aquí está mi cuestionario ¿ve? el cuestionario que crea en este caso no se está abriendo aquí como hace un rato no se está abriendo aquí si no se está abriendo en una nueva ventana con una dirección web diferente si se dan cuenta y me aparece este cronómetro aquí ya tengo la posibilidad por ejemplo de responder seguido en base a un tiempo voy a poner aquí ya lo voy a dejar en blanco y aquí aquí nos va a aparecer este campo ojo que dice que no debemos tocar este campo ¿por qué? con eso se valida la información de igual manera en mi formulario cuando ingresa la integración me aparece este campo ¿ve? simplemente cuando hago clic en enviar me sale el registro ha sido enviado tu tarea satisfactoria y lo cerramos ahora dentro del timing ya tengo aquí ya los resultados de tal de lo que se está generando por ejemplo y también se está integrando directamente a mi hoja de respuestas por ejemplo que he ido agregando ¿ve? por ejemplo acá solo tengo dos respuestas pero en sí me ha registrado tres por lo que estaba marcando correctamente ¿ve? y aquí me dice que tal tal código de sumisión ha enviado su respuesta y aquí está registrado que es la que usaba hace un momento para enviar para eso se usa lo que es el time time no sé si se entendió profesores que es esa limitante que existía en el tiempo de duración de un examen se puede cubrir a través de eso pero eso sí hay que tener en cuenta que es libre pero para algunas opciones por ejemplo con el demo de cámara por ejemplo eso sí tiene un costo tienes que subir a una versión de pago para este caso no sé si hay alguna consulta para esta parte profesores esta parte esta parte que lo he explicado del cuestionario en google o el drive está también en classroom ¿no? que se da una obra y tiene para generar cuestionarios eso lo traerá directamente a lo que usted ha explicado por ejemplo si eso es el time me no lo digámoslo así como no está no lo va a registrar en este caso la nota se va a tener aparte eso sí en un documento aparte pero no si trabajo tengo un classroom integrado no lo va a vincular a excepción que sea una cuenta educativa si es una cuenta con dominio con un dominio propio de una institución sí hace una vinculación pero cuando son cuentas gratuitas no permite esa integración lo único que deja en el classroom que sí se quieren las notas por ejemplo de las tareas de algunas actividades que se trabajan dentro del classroom más no como el forms el forms sí funciona pero cuando hace una integración directo o bueno está integrado directamente por lo que es una cuenta educativa llamámoslo así con un dominio específico y la última pregunta en los formularios individualmente de cada encuestado sale su resultado con sus gráficos ahí pero cuando se quiera hacer un consolidado de una encuesta de un grupo de un aula o que se ha hecho como por ejemplo bueno no es también una encuesta que tengo esta es la encuesta que he creado acá por ejemplo si usted quiere el resumen general aquí está un resumen general de todas las personas que han encuestado ahora si quiere ver por pregunta está aquí la generación de las respuestas de cada uno que ha dado o de manera individual ahora supongamos que está utilizando la misma encuesta para varias secciones en este caso mi recomendación sería lo siguiente agregar una pregunta que te coloque el identificador de la sección obviamente te va a salir el gráfico de cuántos participantes de cada sección te han participado pero para generar un consolidado general discriminando cada respuesta automáticamente no te lo va a generar pero si se puede procesar trabajando en estas hojas de cálculo nosotros que ya manejamos un poco de Excel tenemos las opciones de generar gráficos estadísticos insertar gráfico y en base a lo que voy generando voy grabando mi tabla de datos por ejemplo y a que así puedo hacer un filtro de acuerdo a las necesidades que pueda presentar si es posible de esta manera profesor pero no de manera automática sino ya trabajando en la hoja de cálculo que nos genera por eso una gran ventaja es que nos da estas hojas de cálculo para poder trabajarlas ok muchas gracias bien no sé si hay alguna otra consulta profesores bien vamos a continuar no sé si hay alguna consulta más sobre esta parte de Drive para pasar al último punto que era lo que era Word sé que nos hemos salido un poco del tema pero sí las preguntas sí son muy interesantes las que han planteado en este caso bien no no hay más consultas referente esto ok sí profesor Julio o profesor Freddy a ver no lo puede escuchar no lo puede escuchar bien profesor Julio no sé si me puede repetir la pregunta por favor alo profesor Freddy alo profesor Freddy dígame sí me escucha sí sí profesor Freddy ah sí este solamente una consulta yo hace tiempo he trabajado con Classroom y he tomado mis evoluciones mis crámenes en línea haciendo uso de Classroom entonces en Classroom yo le he creado una tarea y en esa tarea la ajustaba el formulario como cuestionario ¿no? un examen y como la tarea tiene la oportunidad para poder programarle tiempo entonces ahí le programaba ¿no? el tiempo cuando se cuando va a empezar esta tarea ¿no? en todo el examen y cuando terminaría exactamente se registra ¿no? los tiempos de la de la evaluación y bueno los estudiantes también ya ¿no? están acostumbrándose a eso no utiliza tanto el timing que posteriormente si ya ¿no? un poco más ¿se puede seguir haciendo eso? este Classroom ha estado claro ¿no? sí o sea si hablamos del escenario que todos los participantes ingresen en el mismo instante y en el mismo fin si puedo programar un inicio y un fin lo que el timing nos facilita en este caso es para el panorama de que tenga diferentes horas de inicio supongamos que ahora por ejemplo como estamos con la parte de distanciamiento social todos los estudiantes no digamos no van a ingresar tal vez supongamos que no ingresen a la misma hora supongamos que mi examen está programado para las 8 de 8 a 9 una hora pero que pasa si un estudiante tuvo problemas de conexión no se puede contar a las 8 sino a las 9 o 8 y media y a su tiempo del trabajo para él es menor normalmente el timing lo que hace es nosotros podemos abrir una brecha grande por ejemplo de 8 a 1 y el participante en el momento que se pueda conectar le va a dar ese tiempo de una hora para que pueda resolver el examen claro ya 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 claro o sea claro lo que si lo que usted mencionaba si es correcto es normalmente apertura por un tiempo determinado pero eso siempre y cuando funcionaría siempre y cuando todos los participantes comiencen a la misma hora claro si en caso falla ese inicio de todos a la misma hora ya a uno va a tener menos tiempo y ahí empiezan a haber las quejas para eso es lo que es el timing profesor así es no sé si hay alguna otra consulta profesores por el chat por las preguntas y respuestas estoy atento a sus interrogantes profesor para pasar a la última parte bien bueno la última parte ya ya se nos ha ido un poco el tiempo es lo que es Word nosotros todos nosotros conocemos la aplicación Word desde desde sus inicios inclusive actualmente una de las suites más utilizadas y más conocidas es el Microsoft Word en este caso ok el procesador de texto más conocido es Word también existen otras aplicaciones de escritorio similares pero muchos utilizan o prefieren Word más que todo por la por el diseño como se ve que es mucho más atractivo de lo que puede darnos lo que viene a ser este el correo electrónico de Drive por ejemplo como ven en este caso el diseño es mucho más sencillo no tiene tanto está tan pensado en la parte gráfica como en esta parte la cita ofimática Office hay que tener en cuenta profesores que tiene un costo originalmente tiene un costo si nosotros manejamos o queremos tener los programas licenciados tiene un costo cualquiera sea de las versiones hay un costo que se tiene que pagar para adquirir la licencia actualmente se tiene ya las versiones de la cita ofimática Office por lo tanto con el Word de la versión 2019 y también la versión 365 la versión 2019 que es una licencia que se paga por una sola vez y la opción de 365 que se hace una renovación cada año en cuanto a los pagos ok pero el trabajo entre estas versiones ya sea 365 2019 2016 son muy similares no hay mucha variación referente a esto nosotros cuando trabajamos con esta versión del Word siempre debemos tener en cuenta algunos puntos que son muy interesantes utilizados uno de ellos es la generación por ejemplo a veces nosotros estamos generando un informe y a veces tenemos un inconveniente a veces queremos hacer una carátula no sabemos cómo hacerlo Word por defecto tiene en la cinta de opciones insertar tiene una opción de portadas si yo voy a insertar voy a portadas automáticamente me genera un título sencillo una portada sencilla para poder ser utilizada por ejemplo acá informe de desempeño por ejemplo y yo puedo ir rellenando la información de acuerdo a lo que necesito si ya tengo registrado algunos valores se puede ir rellenando de manera automática como se ve en este caso otra opción que se tiene es la generación en este caso de de índices al igual que hablábamos hace un momento de documentos de Google también Word tiene una opción de índices de generación de manera automática manejan el mismo esquema profesor por ejemplo título lo voy a crear aquí subtítulo por ejemplo de esta manera voy a repetir el concepto para hacerlo un poco rápido pero esa parte de estilos donde se encuentra si yo me voy a la cinta de inicio si recordamos como era para el caso de documentos estaba al costado de la fuente de texto pero para el caso de Word está en la parte central de la cinta de inicio la opción de estilos como ven también maneja el mismo esquema de título uno título dos y así sucesivamente la opción de título que podemos usar pero para el caso de nuestro de nuestro índice siempre debemos usar los que se denminan título uno título dos para ese caso simplemente seleccionamos y le asignamos el valor que le va a corresponder como ven en este caso ¿Ven? de esta manera estoy asignando un poco rápido llamémoslo así estos elementos también cuando generemos un documento nuevo o un título o un índice siempre debemos tener en cuenta que debe estar en un mismo en una hoja aparte para ello también tenemos lo que es salto de línea que se abrevia con las teclas control enter ya sea para documentos o ya sea para word o lo vamos a encontrar en la cinta de opciones insertar debajo de página perdón debajo de portada vamos a encontrar salto de página este salto de página ¿por qué es usado profesores? y eso me olvidé mencionar hace un momento a veces nosotros lo que hacíamos era cuando agregamos un título y queríamos que esté en la siguiente hoja simplemente presionábamos enter ¿cierto? para que este se dirija todo hacia abajo pero ¿qué pasa cuando empezaba a completar información en esta parte de esta manera? como yo he ido asignándoles una cantidad de enters automáticamente baja esa misma cantidad de líneas lo cual hace ya que mi documento no esté organizado tendría que estar borrando y revisando constantemente pero por ejemplo si yo trabajo con la opción de salto de línea lo que va a ocurrir es que siempre va a tomar la referencia digamos así voy a agregar esta parte de una hoja nueva para mis otros documentos como ven aquí aparece lo que es el término de salto de línea voy agregando un poco más y si yo sigo agregando más información paso a mi siguiente hoja como ven ha quedado en blanco ¿por qué? porque yo le estoy indicando con ese salto de línea que esta parte siempre debe comenzar desde el borde de la hoja y así ya no estoy preocupado de estar dando enters constantes para evitar ese problema el insert para poder insertar nuestro tip o nuestro tabla de contenidos de manera igual sencilla en este caso no vamos a ir a la opción que dice insertar para Word en este caso no debemos ir a esta opción de insertar ojo pero debemos dirigirnos a la opción que dice referencias la tabla de contenido del Word se encuentra en la opción de referencias hago clic en esta parte de referencias y aquí el primer ícono que encuentro es tabla de contenido hago un clic en esta parte y lo que va a ocurrir es se va a desplegar una lista de versiones simplemente hago clic y escojo el que me parece más conveniente aquí tengo un contenido y ya se ha generado de manera automática estos menús para qué nos van a servir aparte de que se vea estructurado correctamente nuestro documento y este se actualice de manera automática que quiero decir de manera automática por ejemplo supongamos que este título se va a otra hoja y el subtítulo a otra hoja inclusive yo ya mi documento no maneja el mismo orden ha variado pero aquí puedo ver por ejemplo que todavía todo dice que está en la página 2 ¿a qué se debe? porque debo actualizar acá en la parte superior me aparece un comando que dice actualizar tabla si yo hago clic en esa parte me sale la siguiente alerta Word está actualizando la tabla de contenido seleccione una de las siguientes opciones si quiero que se se actualice solo los números de la página o todos los nuevos títulos encabezados que he podido agregar en este caso voy a agregar solo los números presiono aceptar y como ven ya mi documento automáticamente ha cambiado la numeración correcta de esta manera puedo estar trabajando de mejor manera no sé si se entendió esta parte de la tabla de contenido de Word Profesores está clara esta parte ¿hay alguna duda? tratable de contenido es para para hacer el índice ¿no? exacto el índice ok ya por ejemplo pero si ustedes por ejemplo quieren hacer como en las tesis no solamente necesitamos un índice de los títulos de nuestros trabajos a veces necesitamos también tener índice de nuestros elementos adicionales tengo aquí una opción que se llama insertar título en esta parte que está también en referencias y esta parte nos va a permitir agregar nuevas tablas de contenido si yo hago clic en esta parte yo debo escoger qué tipo de elemento estoy agregando ya sea por ejemplo una ilustración una tabla u otro elemento que necesito añadir se añade pero utilizando esta opción por ejemplo creo agregar una imagen me voy a insertar cargo mi imagen una imagen que tenga en la computadora por ejemplo esta portada que estaba está desarrollando y yo cuando quiera trabajar nosotros debemos recordamos que cuando hacemos nuestra tesis debemos nombrar cada gráfico cada elemento que tiene selecciono mi gráfico insertar título y yo escojo qué elemento es una tabla una ilustración una imagen en este caso le voy a colocar ilustración hago clic en aceptar y me sale ilustración tal vez le voy a poner un nombrecito en el control Z en este caso portada portada del tema por ejemplo hago clic en aceptar y ya se me asigna el nombre para mi imagen que estoy trabajando cuando yo ya tenga trabajado toda esta parte también tengo la opción de insertar esa tabla de ilustraciones simplemente ya no hago clic en insertar título sino en esta opción que dice insertar tabla de ilustraciones voy a colocarlo aquí hago clic en esta parte me sale esta alerta como quiero que se muestre y qué elemento voy a utilizar en este caso es el rótulo de ilustración hago clic en aceptar y ya está acá mi otro mi otro índice en este caso para imágenes de igual manera puedo generar gráficos entre otros esto lo voy a bajar de igual manera hago clic derecho lo actualizo en mi tabla para que no haya ningún problema y de igual manera voy a estar actualizando toda mi tabla y se va a ir modificando los números que voy a ir trabajando está en la página 2 y de igual manera los otros también se han ido moviendo de acuerdo a como he ido generando esto también es una opción que podemos ir utilizando profesores no sé si se entendió esta parte profesor normalmente creo que con nosotros sobre todo hacíamos una tesis era lo lo más calvario más problemático hacer este tipo de índices de esta manera podemos generarlo sin problemas también otra opción muy interesante es la opción de citas bibliográficas nosotros podemos registrar todas las citas de nuestras investigaciones los trabajos que estamos realizando en el Word ¿para qué me voy a pedir permitir? para también generar lo que viene a ser nuestra nuestro índice de bibliografía también es un punto importante ¿cómo se trabaja en esta parte? si yo he escrito un determinado texto supongamos que este es mi texto y quiero hacer hacer una cita referente a esto yo tengo la posibilidad de agregar una cita si hago clic en insertar cita me da un campo que dice agregar nueva fuente ok agregar nueva fuente y simplemente empiezo a rellenar los campos necesarios dependiendo del del formato que voy a usar para mis citas bibliográficas me va a mostrar este formulario por ejemplo para IEEE me dice que por ejemplo si es un sitio web colocar el autor nombre del sitio la productora el año mes y día de publicación y el año mes y día que se realizó la visita así como también la URL por ejemplo acá yo tengo un ejemplo que agregué inclusive cuando yo tengo mis citas registradas si me voy al campo que dice administrar fuentes puedo ver la lista de todas mis citas que previamente he estado registrando por ejemplo en este caso puedo visualizarlos de esta manera o utilizar el buscador simplemente selecciono la cita que quiero utilizar hago clic en copiar y lo manda para mi lista actual hago clic en cerrar y que es lo que ocurre en la parte de insertar nueva cita ya no es necesario hacer clic en agregar nueva sino como estoy reutilizando una cita anterior que he tenido registrado en mi computadora simplemente vendría seleccionar hago clic y ya estaría seleccionado ¿por qué me aparece aquí el número uno? porque en las en las especificaciones de una cita de triple de estilo y triple se debe mostrar de esta manera de igual manera le voy a dar un salto de línea para bajar yo quiero insertar mi bibliografía hago clic en esta parte de bibliografía y aquí escojo el estilo que quiero por ejemplo bibliografía automáticamente me genera mi índice profesor lo que me me pidieron que haga mi trabajo pero no en I triple necesito otro estilo perfecto en esta parte de cita y bibliografía también cuento con la opción de estilos si yo necesito trabajar en ese estilo simplemente hago clic aquí y cambiaré el estilo de cita a la que más conocida por ejemplo tenemos APA Chicago entre otros yo puedo estar ahí escogiendo simplemente yo cambio mi selección a por ejemplo APA y automáticamente como ven la cita me ha cambiado al nuevo estilo que es APA siguiendo las normativas estas opciones siempre han estado disponibles en lo que es Word es decir Word 2007 en adelante solo que por ejemplo la cita APA no estaba disponible entre el Word 2007 2010 y 2013 pero si como era posible si era posible agregarlo simplemente teníamos que buscar que era un archivito que se copiaba al navegado perdón al Word que le permitía agregar por ejemplo cita citado APA Word por ejemplo que era un documento que se iba agregando y se podía agregar esa cita a mi documento y de esa manera se bajaba por ejemplo acá está en la página de Office y ahí se puede ver también esa opción profesores que es una opción también muy interesante que tiene la opción de Word al momento de trabajar con citas tal vez muchos de ustedes usan otro tipo de aplicaciones que también existen en el mercado pero también una fuente interesante de trabajo es la parte de citas bibliográficas no sé si hay alguna consulta profesores no sé si se entendió no se entendió nada sí sí se entendió profesor ok perfecto por ejemplo acá sí les hablaba de unas opciones un poco interesantes que no son muy utilizadas pero que es bueno que podamos conocer para nuestro trabajo y el momento de desarrollar nuestros materiales bien no sé si habría una consulta más para llegar a esta parte o tienen alguna consulta adicional de Word que les puede ir ayudando para poder ir cerrando esta sesión del día de hoy sí profesor Walter dígame ¿tiene permisos para utilizar el micrófono? sí ¿a mí se dirige? no hay otro profesor Walter conectado profesor Walter en la parte inferior va a encontrar un icono del micrófono dale clic ahí para que se pueda activar el micrófono sí sí profesor lo escucho dígame bueno cuando elaboramos la tesis también hacemos la numeración ¿no? por ejemplo la carátula no lleva la numeración y después recién ingresa no hacer las numeraciones el resto de los contenidos ese tema ahí pero también este bueno utilizando ¿no? el sistema APA la última versión creo que hay una serie de variaciones que está indicando para redactar estos documentos ¿no? si algo nos puede precisar bien por ejemplo como menciona el profesor Walter en este caso si hay unas características especiales por ejemplo cuando nosotros generamos una portada esta portada no debe ser numerada si yo entro a las opciones por ejemplo de insertar encabezado pie de página por ejemplo voy a entrar un número de página en este caso que está en la opción de insertar le voy a agregar un número automáticamente nosotros cuando generamos una portada ¿dónde está? me excluye la página inicial solo me da desde la página 1 que en este caso vendría a ser mi un momentito acá está que vendría a ser esta tabla de contenido ¿cómo se ve? y aquí se tiene la opción del 1 paso a la siguiente 2 3 pero mi parte de mi de mi carátula no tiene una numeración eso normalmente ¿cómo es posible? si nosotros hacemos clic en la parte superior de una hoja nos da una opción de configuración del encabezado y pie de página en el que nos va a mencionar esta característica una opción que nos dice por ejemplo la primera página diferente cuando está activo esta opción y pone la primera página diferente no toma la referencia sino toma como si fuera otro documento diferente y no es afectado por el ingreso de una numeración o una encabezada si yo en caso desactivo esta opción si se vería afectado esta hoja de igual manera si yo quiero que tenga diferentes cabeceras ya sea por páginas pares o impares puedo activar esta opción y de igual manera se va a ir generando esas son unas opciones que también se puede ir trabajando en base a los encabezados de cada documento profesor no sé si eso le aclaro el panorama ya con ahí es programa también la numeración de todas las páginas ¿no? si lo enumera automáticamente esa opción siempre se encuentra en la cinta de opciones insertar y va a encontrar esta opción que dice número de página usted hace clic en esta parte número de página y le va a dar le va a preguntar o va a escoger el estilo que como quiere que se muestre que se muestre en la inferior derecha al centro inferior en la parte superior en la izquierda derecha se va a mostrar la numeración de acuerdo a lo que necesite eso está automáticamente el Word lo genera y también estas opciones también tiene lo que es documentos de Google que también está en la opción insertar y en este caso dice numeración también dice el término ya profesor gracias ok no sé si hay alguna otra consulta más adicional profesores sé que ya es un poco tarde nos hemos pasado de la hora programada pero espero que ahí está quedando claro estas preguntas profesores el profesor es muy interesante lo que nos está enseñando es muy gratis porque siempre no sé si hay alguna consulta adicional más profesores para no terminar tan tarde porque el día de ayer se me dijeron que tenían clases temprano por eso no quiero expanderme mucho sí ya se les puede estar enviando ya se realizan las coordinaciones para facilitarles todas las grabaciones de las sesiones que se están realizando profesores ya les voy a mandar un mensajito indicando dónde deben estar las grabaciones profesores yo tenía una reunión con docentes porque estamos terminando el semestre académico y llegué un poquito tarde a la charla esto va a estar grabado para poder volver a verlo sí sí profesor las sesiones están siendo grabadas solo que ya les van a comunicar creo que les van a mandar el enlace para que tengan el acceso a todas las grabaciones que se están realizando pero este enlace queda para volver a llover sí les van a facilitar las grabaciones profesores si ingresa este enlace ya no va a volver no puedo ver si vuelvo a ingresar ahorita no como es una sesión en vivo después les van a colocar la grabación profesor bien no sé si hay alguna consulta adicional más profesores alguna duda interrogante bien más bien profesores les agradezco la participación a esta sesión muchas gracias estaremos en contacto en una nueva sesión de este tipo de sesión de reforzamiento y aclaración de algunas dudas que tengan que se les esté presentando en el desarrollo de este curso virtual que están llevando que aquí estamos gustosos de poder responder cualquier duda que estén presentando más bien muchas gracias por su participación profesores profesor sí dígame va a haber otra posibilidad que programe con usted otros temas o sí profesores sí hay otros temitas creo que me están programando de igual manera yo estoy encantado de poder resolver las preguntas sí ya he estado durante esta semana dictando varios pero sí no hay ningún problema sí sí está muy bastante claro sino que como por el tiempo de repente a veces quedan algunas preguntas pero por el tiempo si en caso nuevamente me encuentro dictándoles este tipo de sesiones no hay ningún problema puedo aclarar las dudas solo que digamos y eso sí a veces pido si son temas de otro tema digámoslo así que no se está enfocado al inicio esperemos un poco al final para no desplayarnos mucho porque sí al último sí he tenido sesiones que hemos llegado por ejemplo el día de ayer a una sesión de cinco horas inclusive y a veces sí es un poco cansado para ustedes y son bastante interesantes sus visitaciones profesor gracias ok listo profesores muchas gracias les agradezco nuevamente la participación muchos éxitos en el desarrollo de estas actividades y nos estamos viendo en la siguiente sesión que ya les van a estar comunicando cuando van a hacer hasta luego profesores que tengan muy buena noche hasta luego hasta luego profesor igual manera que descanso que descanso que descanso no